Los españoles somos afortunados, porque tenemos una democracia que hay que reformar, que hay que mejorar, pero una democracia. Podemos ir a votar y vamos a ir a votar el próximo 20 de diciembre masivamente, estoy convencido. Pero tenemos que votar no solo por nosotros, tenemos que votar por nuestros antepasados, que sufrieron, que lucharon juntos, que levantaron este país. También por nuestros padres. Algunos tenemos la suerte de haber nacido en democracia y nos han dejado una sociedad de bienestar, una economía de mercado, Europa y libertades. Por tanto, también nosotros por dignidad tenemos que participar de esta nueva etapa, una nueva transición, una transición más ciudadana, una nueva era política. Por tanto, no está en juego solo cambiar el gobierno que también, ni cambiar de presidente que también, sino cambiar de etapa, cambiar hacia una nueva etapa de ilusión, una nueva etapa de convicciones. Yo estoy convencido que la ilusión vencerá el miedo el 20 de diciembre, estoy convencido también que la esperanza será más fuerte que la resignación y estoy convencido de que ustedes, van a ir muchos de ustedes por primera vez a votar con ilusión. Así que, cuento con ustedes, cuento con vosotros.